Esto pasó hace muchos, muchos años, en la época de la colonia, en un pueblo cercano a la Ciudad de México. En ese pueblo vivía una joven de belleza imponente, a la cual un militar español le enamoró y engañó, utilizándola para procrear los hijos que su esposa no podía darle. Al darse cuenta, la joven enloqueció de ira y se arrojó con su hijo al río, arrastrándolo junto con ella a la muerte. Es entonces las almas de la mujer y el niño están condenadas a vagar por los alrededores de los ríos. Nos encuentran con ellos, sobre todo, mujeres y jóvenes. La pena de la madre se escucha, no quiero que clama por su hijo muerto. Algunos viven para contar, otros... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!